Hay que evangelizar a la gente, hay que evangelizar a la gente que no va a la iglesia, ¿no? Muchos están heridos, muchos están ofendidos, hay que pedirles perdón, ¿no? Porque a veces creen más en la conducta del cura que en Dios, o creen más en la conducta de la monja, o de nosotros laicos, escandalizamos a las personas, ¿sí? Y entonces la palabra de Dios es para vivirla. Si una persona da un buen testimonio, uno veía la imagen de Francisco de Asís o de Juan XXIII, y eso era suficiente para convertirse. Yo tenía un amigo jesuita, verlo celebrar la Eucaristía, la gente se convertía y hablar con él. Me acuerdo de la bondad y la generosidad y todo, el padre Germán Mejía, este jesuita santo, que no sé por qué no lo beatificaron, y convencía a la gente, su testimonio además. Pero miren a Jesús, Juan capítulo 14, versículo 23, Jesús le respondió, si alguno me ama, guardará mi palabra. ¡Ay! No podemos engañar a Dios, no podemos engañar a Dios. Si alguno me ama, guardará mi palabra. La palabra que penetra, que entra, que escuta, que mira por dentro. Nosotros tenemos el Espíritu Santo por dentro, desde el bautismo, nos están escrutando, nos están mirando. Todo lo que hacemos Dios lo sabe y lo conoce. Nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestros deseos. Si alguno me ama, guardará mi palabra. O sea, Jesús puso una condición. Si usted realmente me ama, guardará mi palabra. Y si no guarda mi palabra es porque no tiene interés en mí. El único interés es como el de aquel amigo mío que fue a la tercera a rezarle, se arrodilló, dijo, ¡Ay, Señor! Vengo a decirte que te amo. Y oyó una frasecita aquí, una palabrita aquí en los oídos y en el corazón que le decía, ¡Mentiroso! ¡Mentiroso! Tú viniste porque me necesitas, no porque me amas. O sea, en el corazón no hay espacio para amar a Dios. Y Dios es el verbo, el verbo, la palabra del Padre, la impronta, la expresión del Padre que se hizo carne y habitó entre nosotros, santo entre los santos. Si alguno me ama, guardará mi palabra. Ahora, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis. Juan, capítulo 15, ¿sí? Versículo 7. Si permanecéis en mí, permanecer en Jesús, ser constantes en la relación amorosa con Jesús, en la relación personal, ¿no? No ser católico de misa, yo ya el domingo y el resto de la semana, pues, viviendo otra cosa. Totalmente diferente. No en Dios, ni para Dios. No, ni con Dios tampoco. ¿Sí? Entonces, yo me río mucho cuando algunos taxistas dicen, es que Dios es mi copilato, Dios va aquí. Y, hermano, ¿y usted qué? No, pues, borracho, adulto, pero cualquier cosa, ¿no es cierto? Si permanecen en mí, guardaré mi palabra. Ahora, aquel joven rico que le arrima a Jesús y le dice, Señor, ¿qué hago para tener vida eterna? O sea, que no estamos salvados con el sacrificio de Jesús solamente. Jesús pagó por nosotros, pero tenemos que obedecerle para alcanzar la gloria. Y en la pregunta de aquel hombre es, ¿qué hago para alcanzar la vida eterna? San Pablo nos dice que con temor y temblor miremos la salvación. Y ya hay algunos sacerdotes y obispos de que dicen, no, Jesús ya pagó por nosotros, nosotros ya estamos salvos. Mentiras, eso es protestante o anélico. Entonces, aquel joven, ¿por qué le preguntó? ¿Qué le contestó Jesús? Jesús le dio siete mandamientos. ¿Por qué no le dio los tres primeros relacionados con Dios? Le dio los siete mandamientos relacionados con el próximo. Le dijo, honrarás a padre y madre, no cometerás adulterio. Bueno, los siete mandamientos relacionados con el próximo se los dio Jesús. Miren qué maravilla. O sea, que había que trabajar para ganar la vida eterna. No estamos salvados. Hasta hay que trabajarla. Jesús pagó por nosotros, pero tenemos que ganarnos la recompensa. Vamos a hacer un paréntesis un instante.